La Secretaría de la Defensa Nacional realizó un fuerte despliegue de armamento con tanquetas, helicópteros artillados y vehículos blindados en el municipio de Apatzingán, en el estado de Michoacán, luego de que ocho militares resultaran lesionados tras estallar una mina. Por redes sociales, comenzaron a circular diferentes videos e imágenes que muestran los diferentes tipos de unidades que la Sedena envió a la zona, donde distintas organizaciones criminales se disputan el territorio. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, informó que la presencia militar se va a intensificar en las zonas de las Bateas, Llano Grande y el Tepetate, luego de que más de 700 habitantes de estas comunidades se tuvieron que refugiar en localidades cercanas. Esta entidad registra una fuerte oleada de violencia que se ha ido intensificando en las últimas semanas y alertó aún más a las autoridades locales y federales, luego de que el pasado domingo día 18, una mina de fabricación casera estalló, cuando una de las unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional pasó por encima de ella, destrozando toda la parte trasera de este vehículo militar y causando lesiones a los militares que viajaban en ella. El Observatorio de Seguridad de la Región de Apatzingán reportó que los militares que resultaron lesionados en este terrible hecho fueron trasladados al Hospital de la 43 Zona Militar. Cuatro uniformados están fuera de peligro, mientras que tres de ellos tuvieron que ser trasladados al Hospital Militar de Irapuato, al presentar lesiones graves. Este fuerte despliegue militar se complementa con la llegada de 400 militares provenientes del Estado de Guanajuato, los cuales se suman a la presencia policial del Estado, que estableció la base de operaciones interinstitucionales de Llano Grande. Cabe recordar que esta no es la primera vez que se reportan detonaciones de minas en la región de Tierra Caliente, donde diversos grupos delictivos mantienen cruentas batallas por este territorio. Los informes de la Sedena señalan que este tipo de artefactos explosivos han sido usados desde el 2021 y el ejército mexicano ha logrado desactivar cerca de 279.